He venido muy tranquilo a tomarme unas cervezas Y espero que aquí a ninguno le moleste mi presencia Cada quien viva la vida que le dicte su conciencia Yo no vengo a confesarlos tampoco a ajustarles cuentas Yo soy un hombre sincero y a todos brindo mi mano No me gustan los bisajes ni que me miren rayado Porque si hay algún marica que de mí se esté antojando También saco mi herramienta y con gusto voy peluqueando No vayan a confundirme por guerriller o paraco Porque soy hombre decente y si lo dicen me emberrago No quiero tener problemas con traidores ni con sapos Ni menos con delincuentes que se las tiran de sanos Soy gozón en los amores y me gustan las mujeres Que se entregan con el alma y disfrutamos los placeres No importa que sean casadas y sus maridos son bueyes Que no saben consentirlas y decirles que las quieren Y por si no me conocen yo soy un desconocido Que nunca teme a la muerte siempre la llevo conmigo No sé dónde de morirme Solo sé dónde he nacido Pero si muero peleando mi rival Se irá conmigo No vayan a confundirme por guerriller o paraco Porque soy hombre decente y si lo dicen me emberrago No quiero tener problemas con traidores ni con sapos Ni menos con delincuentes que se las tiran de sanos